Señor, ¿quién puede suegarse en tu tiempo? 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 Señor, el que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién puede suegarse en tu tiempo? Señor, ¿quién puede suegarse en tu tiempo? Señor, el que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino, el que considera dispreciablemente al impío, Señor, ¿quién puede suegarse en tu tiempo? Señor, ¿quién puede suegarse en tu tiempo? Señor, ¿quién puede suegarse en tu tiempo? Señor, ¿quién puede suegarse en tu tiempo?